un raid vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis de mercados y de trading del día de hoy 13 de julio 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación análisis de los índices mundiales lo primero que voy a hacer es compartir la publicación voy a ver si puedo ahora mismo no me deja bueno no importa voy a dejar aquí pendiente vale que más vale ahora sí lo ha pillado increíble guau vamos a empezar pero como siempre antes de nada ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vamos allá uff increíble muy cerquita de los 15.000 bueno los ha tocado realmente sí que los ha tocado hola a todos chicos y chicas manuel tito jessica kenny hendrix iron ahora un saludo diego buenas tardes excelente sofí buenas buenas de nuevo dice hoy martes 13 ni te cases ni te embarques como dicen en mi pueblo también lo dicen en el mío sofí también 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 martes ni te cases ni te embarques pero si encima es 13 ya martes y 13 teníamos aquí había un grupo humorista un dúo cómico bastante bueno ahora luís buen día buen día ayer y es vale como estáis hola juan buen día a todos buenas tardes bueno vamos a analizar los índices la acción del día hoy sigue más o menos interesante el dólar ha dado algún bandazo algún movimiento fuerte hoy dólar estaba potente fuerte ha hecho un retroceso pero al final está continuando en la dirección más o menos bajista el euro dólar ha pinchado el 618 acá pero yo sigo dentro vale bueno el 2 y dólar el kiwi dólar tengo algo dentro también y en el dólar acá también por lo demás estoy esperando a ver mañana porque no hay mucha más información digamos para hoy que vaya a cambiar algo en cuanto a divisas vale vamos a ver mañana si continúa esa fortaleza del dólar lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer el análisis pero lo vamos a empezar si lo voy a empezar por eeuu vale y de ahí vamos a ir hacia asia sea hacia los países asiáticos yo no he bienvenidos vamos allá hola andrés vamos a comenzar bien el primer país que voy a ver es eeuu voy a empezar por estates eeuu que es uno de los países más referentes vamos los índices americanos son los índices por referencia que prácticamente vale y voy a empezar primero por el s&p 500 s&p 500 vale mensual madre mía cómo está esto y sigue haciendo máximo sigue 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 poco más hay que poco más puedo decir aquí es decir esto bueno sí vale para mí es un poquito burbuja vale cada barra es un mes vale acordaros de eso cada barra de su mes vale aquí en mensual mn monthly está muy parábola no tanto pero esa no está todavía así pero bueno están bastante angulaciones importante en el s&p 500 tiene una angulación bastante fuerte y 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 a esa zona, es interesante, es interesante, la verdad. Bueno, a ver, ¿qué deciros? La tendencia es alcista, favorece compras, sigue subiendo, es complicado, hola, José. Todavía no hay cambio de tendencia, hasta que no haya un cambio de tendencia, los índices están alcistas, por lo menos lo que es sobre todo Estados Unidos, ¿vale? Porque otros países a lo mejor no tanto, pero Estados Unidos, pues ahora mismo está muy alcista. Nos guste o no nos guste, vaya en contra de lo normal o no, o sea natural o no, que para mí no lo es mucho, pero lo que vemos es lo que hay y es lo que está pasando. Entonces luchar contra esto tampoco es buena idea. Si no se quiere comprar, ¿vale? No compres, pero simplemente tener cuidado con si estáis en venta, ¿vale? Simplemente controlar el riesgo y ya está. Hola, Kiko. Lo que podemos hacer, bueno, yo lo que haría, comenta Hendrix, yo compré el Dow Jones ayer, esperando que esta semana cierre por encima de los 35.000. Si es que ya está ahí, si lo ha tocado. Lo ha tocado hoy los 35.000 y el Nasdaq los 15.000. Si compraste ayer, muy buen trade, muy buena entrada al descuento, no sé cuál tomarías, pero bueno, buena entrada a favor de tendencia y es lo que tiene. Cuando uno va a favor de tendencia, pues tiene más probabilidades. ¿Qué pasa? Que volviendo al S&P 500, que eso es lo que decía, si no se quiere comprar, vale, pero si vendéis, tener cuidado para no ir en contra de la tendencia. Gary, un saludo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Hola Luis, bienvenido. Estoy analizando los índices mundiales. He empezado con el S&P 500, estamos viendo la gran burbujita que hay, pero de momento, claro, luchar eso es lo que estamos viendo, que no es muy buena idea luchar, porque vamos contra toda la fuerza. Yo estoy alcista en el S&P 500, sobre todo mientras siga por encima de los 4.244 puntos. Mientras siga por encima de esa zona, para mí favorecen compras. Sigo alcista, estamos en los 4.400 que está a punto de romper y yo estoy, pues francamente, alcista en el S&P 500, como todos los índices americanos. La verdad, si vemos en el S&P 500, vemos como ha tocado los 15.000 puntos. En gráfico mensual está más burbuja todavía, es más burbujeante que el S&P 500, ¿vale? Sobre todo por la angulación, ¿de acuerdo? Acordaros de eso también. Es importante la angulación, ¿vale? Si está muy empinado, si está con un ángulo muy exagerado, muy fuerte hacia arriba, con una angulación casi parabólica, no suele ser sostenible, incluso ni por la FED, ni por la Reserva Federal, ¿ok? La Reserva Federal lo va a poder aguantar más, sí, pero vamos, ahora mismo aquí, esto tiene una pinta, o sea, dan ganas de vender, ¿no? Pero a la vez es una tendencia alcista brutal, quiero decir, a la mínima que yo vea aquí algo, por todo el espacio que hay, ¿no? Es decir, tiene un potencial de caída importante, ¿no? Esto fue el año pasado, o sea, fijaros, la caída del COVID, 6.000 puntos y ahora está en 15.000, no tiene mucho sentido desde un punto de vista lógico, pero bueno, en la bolsa y en el trading, la lógica muchas veces brilla por su ausencia y debemos de seguir al precio, que es lo que manda. Entonces, el NASDAQ alcista lleva subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, es raro, ¿vale? Ya sabéis que entre 7 y 8 velas del mismo color es raro, ¿vale? Ya os aviso, lo podéis buscar, sobre todo en semanal. No son velas muy fuertes, hay algunas que son dojis o martillitos o velas con poco cuerpo, pero es extraño, no suele ser normal, ¿vale? Que suba tanto tiempo seguido. En este caso, hablamos del índice, están quienes están detrás de estos índices y es difícil que haya un cambio de tendencia todavía. Difícil, llevamos todavía hasta que no tire los 14.500, ni siquiera me plantearía un cambio, o sea, todavía, hasta que no tumbe los 14.500 puntos. El NASDAQ sigue estando bastante, bastante fuerte. Si tuviéramos en cuenta que se para ahí, realmente, que se parara ahí, que no sabemos. Toda esta zona es una zona de compra interesante. Los 14.800 puntos. Hola, Mateo, buenas. No sé si está lejos la sala, si está que lo comente, porque ayer en la clase de psicología se comentaron varias cosas, y si no, lo comentaré el próximo día cuando esté él. Hablando de lo de la toma de liquidez, estuve pensando cómo os puedo explicar eso, para que lo entendáis de una manera más sencilla, y por qué me parece un poco pretencioso, o un poco decir que el precio cuando hace algo es porque va a tomar liquidez, no lo sabemos. A lo mejor es lo contrario, es porque no hay liquidez, ¿vale? Si está lejos que lo comente, que lo diga, para aclararlo. Si no, se comentará mañana, o el viernes, o en cualquier otro momento, ¿vale? Explicaré dos maneras de cómo se puede mover el precio, de dos maneras. Dos maneras, me refiero a dos motivos que pueden hacer que rechacen, realmente. Que no haya nadie, o que haya mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces, esto no lo sabemos, es difícil de saber. No se puede saber, de hecho, es muy complicado. Bueno, la cuestión, que no os distraigáis, el Nasdaq. El Nasdaq está alcista, la tendencia es brutal, ha tocado los 15.000 puntos, todas las caídas de momento siguen siendo oportunidades de comprar, o sea, el mercado lo está detectando alcista todo el rato, en cuanto cae un poquito están entrando. Por lo tanto, yo, para mí, vender en Nasdaq no es una opción, por lo menos vender y dejar correr el trade. Quiero decir, ¿voy a buscar una venta? Sí, pero sal rápido, es decir, salir rápido en una venta aquí. No dejar correr infinito, porque vas contra una tendencia brutal. Entonces, bueno, yo estoy alcista al SP500, vuelvo a decir que ha tocado los 15.000, y es posible que si cierra por encima, continúe subiendo. Otra cosa que yo he dicho estos días y semanas anteriores, antes de irme de vacaciones, y lo he dicho en repetidas ocasiones, lo sabréis, os acordaréis, es que muchas veces los mercados alcistas, antes de darse la vuelta, terminan con una acción climática fuerte. Puede el mercado hacer un burbujón todavía más grande hacia arriba, todavía muy fuerte hacia arriba, para acabar de terminar de machacar a los vendedores, y ya por fin, cuando ya esté todo, digamos, machacadísimo todo el mundo, entonces ahí para abajo. Es decir, puede terminar con una acción climática parabólica, una parabólica alcista, para luego darse la vuelta, con un clímax alcista, que se llama. Puede empezar el cambio de tendencia con eso. Tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo digo porque el que esté esperando la venta, ya sabéis cómo es esto. Entrar en el momento adecuado, el timing, el momento, es muy importante. ¿Cuándo? ¿Vale? Carlos José, feliz máster, Carlos Trader de Traders. Muchas gracias, Tocayo, por lo que me toca. Un abrazo. Bonito martes. Bonito martes. Vamos al Dow Jones. Dow Jones. No, no la Charles Dow. Fijaros que el Dow no está haciendo máximo. Tiene un poquito menos fuerza. Tiene fuerza, pero un poquito menos. Un poquito menos. Igualmente yo no me planteo, vamos a venderlo todavía hasta que no tire los 33.500 a la baja, hasta que no tumbe por lo menos esa zona. Yo no veo ningún cambio de tendencia aquí. Máximo histórico, los 35.090. Y mientras siga por encima de los 34.845, sigo muy fuerte el Dow en realidad. Aunque no haya seguido de cerca al Nasdaq, al SP, sigue muy cerca de máximos. Probablemente cierre esta semana por encima de los 35.000. Y yo sigo altista, la verdad, el Dow. ¿Que está más tranquilito? Sí. Está más tranquilo. Y eso no es malo, tampoco. Ya sabéis que a veces hay una divergencia entre los índices. Sube el Nasdaq y el Dow Jones no sube. A veces pasa lo contrario. Estar atentos. Sigo estando alcista. De momento es el que menos fuerza está teniendo. Vale. Vamos a Europa. A ver, un momento que voy a por agua. A ver, un momento que voy a por agua. Vale. Listo. Vamos allá. Entonces, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, por favor, me lo hacéis saber. ¿Vale? Andrés, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo analizarías el bono de Estados Unidos? Porque muchas noticias hablan de que dependiendo de lo que hagan los bonos, influye la bolsa. Eso es correcto, Andrés. Ahora mismo está en 1,3, el de 10 años, el retorno. Bueno, vale. Este es el precio, ¿vale? Del 10 años, ¿vale? Del bono a 10 años, ¿vale? Entonces. El yield. Lo estuve mirando justo ayer, de hecho. El 10. ¿Vale? Estáis viendo que el retorno y el precio son inversamente proporcional, ¿vale? Son, van a la contra, ¿vale? Uno es el precio y otro es el retorno, ¿de acuerdo? Entonces. Este es el retorno, el yield. Vamos a dejar el retorno, si queréis. ¿Vale? Ahora mismo Andrés está dando el bono de 10 años en las últimas subastas que se está dando a 1,37, 1,3 de retorno. Que bueno, no es mucho, pero no es demasiado, ¿no? Entonces, mientras el retorno de los bonos siga bajito, la gente va a meter dinero en la bolsa, porque te va a dar más rendimiento normalmente la bolsa. ¿Qué pasa? Que cuando la inflación suba y caiga la bolsa, puede ser que los bonos suban. Y entonces ahí puede haber una, digamos, un cierre de operaciones de trades en la bolsa, que cierren, digamos, que cierren la gente, los traders, cierran acciones, bolsa, y compran bonos. Entonces, si el retorno no es muy, el retorno no es muy atractivo, vemos que el retorno de los bonos está cayendo desde 2019, el bono a 10 años de Estados Unidos, ¿vale? Si no es muy atractivo, una de las puede, digamos, incitar a que la gente y las personas y los inversores sigan manteniendo sus posiciones en la bolsa. ¿Vale? No siempre va a tener una correlación, digamos, pero le está ayudando, ¿vale? Le está ayudando que los bonos no suben ahora, y esto le está ayudando a la bolsa. ¿Vale? La bolsa sigue subiendo, mientras que el rendimiento en los bonos no sube tanto. Hay más factores que afectan a los bonos, ¿de acuerdo? Otros factores. El riesgo, la inflación, obviamente los tipos... ¿Vale? Pero eso que tengáis en cuenta que si el retorno de los bonos americanos no es muy atractivo, no va a incitar a que la gente cierre sus operaciones del índice para meterse en bonos, que es un producto además de poco riesgo el bono, ¿no? Porque, bueno, la contrapartida es el Estado, ¿no? El tesoro de Estados Unidos. Pero si te dan un 1,3%, pues no interesa. ¿Por qué? Porque en el SP500, con los dividendos, con las subidas que está habiendo y con todo, compro acciones y me olvido. Y tampoco voy a meter dinero en plazo fijo, porque los tipos de interés están ahora a cero, casi cero. Entonces, por eso la bolsa también está un poquito así como está. Porque la FED detrás imprimiendo y todos los participantes apalancándose muchísimo en el mercado. Es decir, dice Mateo, que subirá el oro por la correlación con el precio del bono. Bueno, no es posible, no lo sabemos. Ya os digo, las correlaciones es como analizar un gráfico. Puede continuar o no. Aquí puedes ver el oro con el rendimiento del bono. Puedes ver que son obviamente inversos. El oro con el bono de 10 años. El rendimiento, ¿no? El precio, ¿vale? Es decir, si baja el oro, sube un poquito el rendimiento de los bonos. O viceversa. Entonces, atentos, sobre todo con la inflación y con los tipos de interés, porque eso moverá mucho los bonos. ¿De acuerdo? ¿Vale, Andrés? Ten eso en cuenta. Sobre todo, eso es lo más importante. Que si no están ofreciendo un rendimiento, también es porque no están teniendo problemas de financiarse. Siempre va a ser inverso. Siempre. El rendimiento y el precio, siempre. Eso es así. Siempre. Lo que digo es que también, que si no, que si la subasta, el bono no está caro, es porque tanto, Estados Unidos, de momento, tampoco está teniendo problema de financiarse, de tenerlo en su cuenta. ¿Vale? Esto es... Voy a empezar por el DAX. Bueno, sí. Es el más fuerte de toda Europa ahora mismo, parece. El DAX alemán. Es el más fuerte ahora mismo de toda Europa y está muy cerca de máximos, 15.800. Y es posible que lo acabe superando, viendo cómo está el asunto en Estados Unidos, cómo están las otras bolsas. Es posible que lo rompa hacia arriba, 15.800. Yo estoy alcista, que voy a deciros. Ha estado aquí además parado un tiempo y si rompe hacia arriba y continúa, pues sería acumulación todo esto, más compra. Por lo tanto, para mí vender, digamos que no favorece en el DAX hasta que no rompa 15.200 o 14.800. Hasta que no rompa estas zonas, hacia abajo, yo sigo alcista, el DAX alemán. Sigue muy fuerte. Atentos si rompe el máximo, ¿vale? Pudiera a lo mejor hacer un retest. ¡Pum, pum! Podría ser interesante, una pequeña idea, simplemente. Atentos al máximo. Alemania, muy fuerte. Máximos históricos, al lado de máximos históricos, ¿eh? ¿Vale? Reino Unido. No tiene tanta fuerza, ni de lejos. Reino Unido. Está mucho más débil, ¿vale? Reino Unido. No tiene ni de lejos tanta fuerza, mucha incertidumbre también en Reino Unido con las medidas un tanto draconianas que se están imponiendo, sobre todo, que se pretenden quizás mantener en el tiempo, sobre el tema de las restricciones. Se supone que este mes ya van a bajar muchos temas, pero Reino Unido, además, con el Brexit, está en una situación complicada. Lejos de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios. Mucho tema de trading, también de comercio. Y separándose un poquito de Europa, esa sensación, ¿no? Esa separación. El turismo muy parado en Reino Unido, igual hacia afuera también. La balanza comercial me parece que está también sufriendo, ¿vale? Recuerdo que, pues recuerdo lo que es la balanza comercial, simplemente es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país. Normalmente, los países van a querer una balanza comercial positiva, vender más de lo que compras, ¿vale? Exportar más. Si no, es una balanza comercial negativa. Los países que son islas, pues, obviamente es más difícil, porque tienen que comprar muchísimas cosas de fuera para producir y luego vender. Entonces, echar un vistazo también a eso, tenerlo en cuenta. Japón, Reino Unido, Australia, las balanzas comerciales de esos países son muy importantes, que lo miréis de vez en cuando para ver si le está saliendo barato producir o si le está saliendo caro producir o qué competitividad puede tener. Un país que tiene menos materias primas y que tiene que comprar los materiales, siempre es más difícil la competitividad para ese país. Es así, porque le va a costar más. Japón, por ejemplo, es un caso un poco curioso, porque quedó muy mal después de la Segunda Guerra Mundial, pero llegaron, digamos, a unos cuantos acuerdos empresariales con Estados Unidos y de comercio, que le enriquecieron mucho, porque Estados Unidos les compraba todo. Todos los chips, todos los coches, todas las computadoras, pero Japón tenía que meter muchísimo metal, comprar muchísimas materias primas de fuera. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Es cierto que también Estados Unidos fue parte de quien destruyó parte del país. Eso también, que no se nos olvide, ¿vale? Que lo dejó prácticamente roto. Esto es Reino Unido. A mí no me gusta para comprar, porque ni siquiera ha superado el máximo del año pasado del COVID, antes de la bajada del COVID. Entonces, para mí, está débil, sigue siendo alcista, pero está más débil que otros índices. Por lo tanto, no me gusta para comprar y solo lo venderé. A lo mejor si me tumba los 8.6800 y este tipo, que empiece a caer con fuerza. Estoy neutral, Reino Unido, no me gusta ahora mismo ni para comprarlo ni para venderlo tampoco. Vamos a ver Francia. Esto es Francia. Francia se tiene un poquito más de fuerza. Francia sí que tiene un poquito más de fuerza aquí. Igual, tampoco es el índice más fuerte de Europa, pero sí tiene un poquito más de fuerza que Reino Unido y España, probablemente. Ahora está haciendo como una paradita, una especie de bandera o paradita, que en realidad es un patrón autista si lo rompe ahora, porque está cayendo con muy poca fuerza. Entonces, Ronald, buenas tardes, máster. No pasa nada, tranquilo. Hola. Edward, buenas tardes. Bienvenidos. Os habéis perdido que he hecho Estados Unidos, el DAX y Reino Unido. De momento voy por Europa. Entonces, digo que Francia está haciendo aquí como una banderita y bueno, dentro de Europa, pues mantiene su competitividad más o menos. Es un país que sí que ha tenido más turismo y que al estar tan cerca también de Alemania, se beneficia también de esa posición. Cercanía y trato con Alemania es positivo para Francia. Su situación geográfica es muy buena. Yo estoy alcista al índice francés, pero sigue sin ser uno de los índices más fuertes. El DAX alemán de momento parece que es el que más fuerza tiene. Yo hasta que no tumbe estos mínimos, tendría mucho cuidado con las ventas. 6.345. Necesitaría ver que tumba estos mínimos con fuerza. Por otro lado, si atraviesa ese fibo hacia arriba, que no está intentando, 6.550, es posible que pueda ir a tocar los 6.700 puntos, que es prácticamente el máximo histórico del CAC 40, CAC 40 o Francia 40. ¿Vale? ¿Vale? Estupendo. Estar atentos. Estaba buscando el máximo histórico que fue aquí en el año 2000, en los 6.500... Casi los... La burbuja de los .com, ¿vale? Del índice francés, el CAC 40. Casi, casi. Ahora estamos por encima, ¿vale? Estamos por encima. Ya estamos... Estos son los máximos históricos, el 6.700. Vamos ahora a España. Spain 35, IBEX, IBEX 35. Vamos a ver España, la bonita, la bonita, España. Bueno, a ver, ¿qué deciros? Igual, lo mismo parecido que le pasa al Reino Unido, es decir, tiene diferencias, obviamente, no es igual, no es el mismo país, es una península, no es como tiene acceso a los otros países, por tierra, por norte, pero, igualmente, no supera el máximo del año pasado, ¿vale? España, el IBEX, el COVID, el máximo que estábamos haciendo. Ya estaba débil de antes. Además, ya estaba débil de antes el mercado español. No lleva mucho tiempo sin liderar el mercado español. En diario, todavía sigue alcista, ¿vale? Todavía, en diario. Pero, si bajamos a 4 horas... Perdón, en semanal. En semanal, todavía sigue alcista, pero podríamos decir que en diario ha cambiado, muy justo. Pero, en 4 horas, sí que podemos decir que ya la cosa está bajista, ¿vale? Y aquí, yo ya sí que podría decir que favorecen ventas, la verdad. Es el primer índice que nos está dando ya una señal de cambio de tendencia, ¿vale? El 8.900. Mientras el precio se mantenga por debajo de ese nivel, yo estoy bajista, la verdad, que voy a deciros con mucho cuidado, pero ya está haciendo un canal más claro imposible. Un canal limpio, claramente bajista, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Se ve claramente, o sea, el canal está ahí. 8.900. Mientras siga por debajo, para mí, favorecen ventas. Bueno, de hecho, aquí no tenéis más que ver. Entrada 1, éxito, ¿vale? Pero, bueno, esa es la primera. La segunda, éxito también. Tres entradas seguidas de FIBO, bajistas, todas están dando beneficio. Hubieran dado beneficio. Hubieran sido, podrían haber sido pérdidas también, ¿vale? Ojo, siempre hay que tener en cuenta ambas posibilidades. No me disgusta, o sea, a ver, dice, Luis, hice una venta en el 8.814. No tienes mal precio. Pillaste el descuento muy bien, Luis. Muy bien, buen trabajo. Pillaste un buen precio en descuento. Con FIBO Master, claro. Sí, es que está claro, sí, ya lo sé yo. Ya lo sé yo, criatura. Criatura mía. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. A ver, hay que mirar bien la serie, ¿eh? Ver que hay debilidad y que hay un tic-tac bajista. Intentar subirte al carro con un buen precio, ya está. Si es que es una lógica aplastante. O sea, que eso no... Más lógico que eso no... O sea, hay pocas cosas. Tiene una lógica aplastante ese enfoque. Para mí, vamos. Otra cosa es la ejecución, la lectura, el control de riesgo, la psicología. Esos son los retos que tenemos. Pero la lógica aplastante de ir a favor de la tendencia... Debeis de tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, buen trabajo, Luis. Muy bien. Yo sigo bajista mientras el precio se mantenga por debajo de los 8.900 puntos en el IBEX. ¿Hasta dónde podría llevar esto? Buena pregunta. 8.400, la primera zona importante. Y, por supuesto, el mínimo anterior, 8.600, ¿vale? ¡Excelente! Vamos a ver, Italia. A ver, que parece que están respondiendo algunos de los trades. ¡Uy! Al final están saliendo... ¡Ale, se ha costado! Ya han tardado, ¿eh? Pero al final están rechazando... Les ha costado y están tardando, pero al final están rechazando en la dirección de la fuerza. Estaba viendo los trades que tengo a favor del dólar, simplemente estoy haciendo un pequeño repaso. Vamos a mirar Italia. ¡Italy 40! Voy a poner el aire fresco. Vale, vamos a ver, vamos a ver, espero que nos oiga mucho. No es, estoy en corto pares contra dólar. No entiendo. ¿Contra dólar o a favor del dólar o a favor del dólar? Contra dólar... No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. No, eh. Porque, por ejemplo... Únicos pares que puede estar corto contra dólar son los que empiezan primero por dólar. Dólar CAD, Dólar NOC, Dólar SEC, Dólar Hong Kong Dólar... A favor del dólar. Está vendido euro dólar, por ejemplo, libra dólar venta, OSI dólar venta, Kiwi dólar... Él a favor. Vale, es que ahí había como una doble incongruencia. Estás pro dólar, vamos. Largo dólar y vendido... Bueno, pues estamos igual entonces, entiendo. Vamos a ver Italia. Estamos en la misma posición, a ver qué pasa. No tengo ni idea de lo que puede pasar, la verdad. No sé nada. Ni quiero saberlo. No me importa. 24.568 es un nivelazo en el... 24.568 es una resistencia muy importante en el índice italiano. Y, bueno, yo estoy alcista ahora mismo. No podéis ver cómo ha estado aquí mucho tiempo. Esto es mensual, ¿eh? Cada barra es un mes. Si llevas operando un año, has visto 12 de esas. Si llevas un año haciendo trading, has vivido 12 barras de mensual. Lo digo para que toméis conciencia de la magnitud. Entonces, y de lo poco que es un año de trading, la verdad. Entonces, 24.568 lo ha roto, lo ha superado y estamos por encima. Mientras sigamos por encima, eso le da fuerza. Pero igual, no es el índice más fuerte de Europa. Esto es en semanal. A ver, para mí favorecen compras porque la tendencia es alcista. Pero igualmente me gustaría verle salir de esta zona. O rompe los 24.568 a la baja. O los 25.500. ¿Vale? Hasta que no salga de ahí el índice italiano, yo estoy bastante neutral. Ligeramente alcista porque la tendencia es de compra, pero estoy ligeramente neutral. Un poco más fuerte que España, sí. Y que Reino Unido, sí. Pero menos que Francia y Alemania, ¿vale? Italia. Excelente. Hemos terminado con Europa. Vamos a mirar ahora los índices fuera de Europa y de América, de Norteamérica. Voy a empezar por África. El índice sudafricano. ¿Vale? Vamos a ver un momento cómo está el RAND. Nada de interesante en el RAND. Vale. El índice de África, que lo voy a hacer rápido. Este es el índice del país de Sudáfrica, ¿vale? El país, digamos, que más riqueza o más trading, economía, movimiento tiene en África. De los que más, ¿vale? Junto con otros países. Como sería Nigeria. Otros países del centro de África. Esto es Sudáfrica. Ya sabéis que tiene una situación muy estratégica. Y, bueno, el índice ha estado muy fuerte, ¿eh? Ha estado muy fuerte. Son países con mucho potencial de crecimiento. Una economía fuerte, más o menos fuerte, ¿vale? Y con productos muy valgados, materias primas y demás. Está aguantando muy bien cerca de máximos, pero hasta que no salga de esa zona lo mismo que os digo. Siempre. Yo no sé si esto se está vendiendo aquí, se está acumulando, no lo sé. Sí, sí lo he esperado alguna vez. Justo lo estaba mirando. El dólar contra el RAND. Z A R. ¿Vale? No me digáis por qué, pero es que esto es así, es como si se dijera South Africa. ¿Vale? Vale Dame un segundo Está viendo la inflación Está al 4% la del RAND Vale Claro, son países que es que están creciendo mucho Están creciendo mucho Igual que Brasil, India Sudáfrica, están creciendo bastante Vale Bueno, estaba viendo el tema del RAND De donde viene Toma su nombre de Witwaters RAND Sierra de Aguas Blancas en África Una elevación sobre la ciudad de Johannesburgo Estaba sentada en esa zona Y se hallaron los mayores yacimientos De oro También por todo el tema Que hay allí Lo utilizan en otros países Como es Namibia, Lesoto, Angola TAM Obviamente Vale, Suazilandia Que es un país, una locura Es un estado Vale A veces el RAND Tiene tendencias muy interesantes A veces No siempre Se va a parecer mucho al dólar contra el peso También Vale O a otras exóticas Se van a parecer Vale Pero como estamos en los índices No voy a gastar mucho tiempo en monedas Quiero Otro día hacemos exóticas Que hace tiempo que no miramos Y a mí me gusta Hacemos una clasecita De exóticas Y eso está Es interesante Vale Porque hay muchas exóticas interesantes Que hacen tendencias también interesantes Y hay que ver Yo de momento Solo voy a operar eso Cuando haya tendencias muy limpias Muy fuertes Vale No hay cosas muy limpias Esto es África Yo estoy bastante neutral No sabemos si aquí se está vendiendo o comprando Hay que ver el resultado de esa acción Puede ser venta Y que empiece a caer fuerte Es cuando rompan los 59.500 O puede ser compra Vamos a ver Yo de momento estoy bastante neutral El índice de Sudáfrica Vale Vale Voy a mirar Hong Kong Este es el índice de Hong Kong El Hang Seng 50 Interesante Había estado muy fuerte El año pasado Y este año primeros Pues sobre todo el año pasado Estuvo bastante fuerte Y ahora en semanal Está poniendo en duda la tendencia Vale Ha testado perfectamente el 382 De todo el último movimiento Estoy en diario ahora Y está poniendo a prueba la tendencia Vale Realmente parece un cambio falso Porque sí, está haciendo fallo De hacer nuevos mínimos Pero la rotura del triángulo Del soporte No está clara del todo 27.220 270 Toda esa zona de soporte Y mientras sigamos por encima Estoy ligeramente alcista Con mucho cuidado Pero ligeramente alcista Si rompe los 29.200 Hacia arriba Estaría mucho más fuerte Y los 28.000 Y los 28.000 también Números redondos Si el precio rompe los 28.000 Y se mantiene por encima Favorecen todavía más compras Vale Atentos Esto es el índice de Hong Kong El Hang Seng Está fuerte Está fuerte Ha caído Ha recortado Parece que quiere cambiar tendencia Vale En diario Vamos a ver Si yo veo Ahora estoy en 4 horas Que empieza a rechazar Obviamente Vale Pues eso me va a dar Señales De venta Si encuentro Que el precio Rechaza La resistencia Hacia abajo Está testando resistencia Ahora Ese HCA50 Lo veo más alcista Porque ya volvió a la base Y está reaccionando Por eso Yo sí O sea Lo veo Que ha tocado el FIBO Vale Si lo veis En semanal De toda la tendencia Vale Ha tocado el FIBO Y ahora hay que ver Si A ver hasta donde vuelve otra vez a tocar A ver donde testea No sabemos Este impulso es muy importante Para sacar información Está claro O sea Yo necesito ahora analizar Ese rally ¿No? Ese impulso O sea subida Si ese rally No tiene nada De potencia Pues Entonces Alejo Acabas de entrar ¿No? Porque estaba Antes que te quería comentar una cosa A ti A toda la clase Vamos a ver ahora El índice De Japón Para terminar El índice El índice Japón Es El Nikkei 225 Japón La verdad que tiene un movimiento bastante potente Estoy dibujando dos FIBOs De dos orígenes Todo es posible Pero antes de eso Tiene que romper las resistencias Ya sabes Esto es el índice de Japón El Nikkei La verdad que tiene fuerza Está montando muy bien Por encima de los 27720 Mientras sigue encima de ese soporte El índice Nikkei 225 de Japón Todavía sigue bastante potente Sí Tiene máximos descendentes Pero no logra romper el triángulo con éxito Es decir La estructura No la termina de romper a la baja Todavía no Los 27720 Entonces De momento Yo estoy ligeramente alcista Pero claro Si el precio es incapaz De aguantar por encima de los 28500 Y lo vuelve a rechazar Sigue cayendo Vamos a ver Porque al final Es posible que rompa el soporte Al final es posible que rompa el soporte ¿Vale? Desde luego que está teniendo buenos impulsos Pero bueno A nivel mundial Los índices más potentes Estaban siendo Estaban siendo Estados Unidos ¿Vale? Sí Acostúmbrate a saludar Porque así sé que estás De repente escribes Dices Sí Carlos Qué pena No saludar primero Acabo de llegar a la sesión ¿De qué me perdí? Pues de que te peinen Prepárate Que te voy a peinar De que nos peinemos Estos son los análisis De los índices más importantes Voy a dar un pequeño consejo Alejo Y al resto Una cosa que hablamos ayer Para que entendáis Lo complicado que es Cuando hablamos de liquidez ¿Vale? Y ya cierro Dos minutos Ja 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 Bueno Adelante Es una tontería Ayer decías que el mercado Por ejemplo Cuando hace un doble techo Va a buscar arriba la liquidez Decías eso ¿No? Entonces que decías Lo de tomar liquidez ¿Verdad? Por eso yo te decía Que antes en la clase Lo he comentado Pero no estabas No lo he comentado En profundidad Y yo decía Que pensar eso Decir eso O sea es un poco No lo digo por ti Sino en general Es como pretencioso Saber algo que no se puede Es decir Yo no lo sé Es hablar de algo Que yo no sé ¿Vale? Te voy a dar un ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué no es eso cierto? Siempre Porque te voy a poner Este ejemplo Simplemente muy sencillo Para que lo puedas entender Ayer no me vino a la cabeza Cómo explicártelo Suponte que el precio Está subiendo ¿Vale? Hay más compras que ventas Está claro Por eso está subiendo ¿Vale? Pero hay una actividad normal Se genera una venta fuerte Ahí hay ventas Entra liquidez de venta Hay mucha venta ahí Que supera la compra ¿Vale? Esa compra Se ve superada Por esa venta ¿De acuerdo? Suponte que empieza a subir otra vez Empieza a haber compra Empieza a haber compra Empieza a haber compra ¿Vale? Llega la resistencia Y cuando llega la resistencia Tú podrías decir No, es que va a tomar liquidez ahí Y yo te puedo decir Bueno, realmente Y tú me dirás Sí, porque ahora cae Y eso es porque ha ido A por los vendedores ¿No? Ha ido como a buscar Más vendedores que no Pues sabes que A lo mejor También tienes que entender esto Alejo Que a lo mejor La liquidez de venta Entra aquí Es decir Puede ser que el precio Esté subiendo Pero que no queden compradores O sea, es decir Que no haya nadie comprando Que no haya nadie Que no haya nadie comprando No hay nadie más dispuesto a comprar No hay liquidez de compra No hay nadie comprando No es que haya vendedores Sino que no hay nadie Que lo quiera comprar a ese precio Sino más abajo No sé si me explico No quiero profundizar demasiado Porque tengo poco tiempo Además en el tema Quiero decir Que tengo poco tiempo Para terminar la clase Es decir Cuando tú hablas del doble techo Y dices que va a tomar liquidez Yo te digo Que una de las razones Por las cuales puede caer El precio ahí Es porque El mercado No hay más compradores Se ha secado la compra No queda nadie dispuesto a comprar No hay liquidez de compra Ni de venta Y entonces Si no hay liquidez No hay nadie dispuesto a comprar La venta va a vencer Aunque haya poca venta De acuerdo Y a lo mejor Los vendedores entran aquí Cuando ven que se aleja De repente Empiezan a entrar Muchos más vendedores Y no tienen por qué entrar arriba ¿Vale? Lo que quiero decir con esto Es que tú no sabes Si un movimiento es Porque ha ido Porque hay mucha gente O porque no hay nadie Muchas veces Cuando un precio Es incapaz de atravesar Una resistencia También es porque no hay compradores No es que no haya mucha venta Simplemente que no hay nadie comprando ¿Vale? Y eso es lo contrario A lo que tú me decías Exacto Es lo contrario Es justo lo contrario No va a tomar ninguna liquidez No hay ninguna liquidez ahí Por eso cae Y la liquidez entra mucho más tarde O cuando ya se ha hecho el movimiento O de repente el mercado Siempre se mueve entre desequilibrios ¿Vale? Es decir Ahí hay un desequilibrio Porque ya no hay nadie más Que quiera comprar Entonces si ya no hay Hay una ausencia de compradores Y eso puede pasar perfectamente Entonces ahí sería erróneo Decir que el precio Decir No ves es que ha ido a tomar La liquidez del máximo anterior Es erróneo eso Porque yo no lo sé Yo no tengo ni idea Si está cayendo Porque hay más vendedores O porque no hay compra Son dos cosas diferentes En una es porque Hay mucha más liquidez de venta Y en otra es porque No hay ninguna liquidez de compra Y la siguiente compra disponible Está aquí abajo Por eso el precio cae ¿Vale? Que ya está Entonces por esto es mejor En vez de hablar tanto De la liquidez Que es algo que Nos puede confundir Que da un pequeño hincapié ¿Vale? Una tontería Que nos puede confundir Que nos puede... Porque ayer yo pensándolo Luego por la tarde Digo a ver Como le explico yo A los muchachos A mis queridos traders Como les explico yo Que lo de la liquidez Es algo abstracto también O sea Complicado en el sentido De que tú no sabes Si está cayendo Porque no hay nadie comprando O si está cayendo Porque hay mucha venta Es entonces Decir que A lo mejor la liquidez La toma luego Más abajo O es decir Intentar utilizar Vocablos Palabras Definiciones Que sean lo más ciertas Posibles Lo menos ambiguas Lo menos Pretenciosas Lo más objetivas Posibles ¿Eh? Claro Exactamente Exacto Alejo dice Entonces la ausencia de oferta No No en este caso Es ausencia de demanda No significa aumento de la demanda Porque simplemente Pueden haber participantes Correcto ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Por qué te digo esto? Ahora Alejo Por lo que te decía ayer Que parecía como que te echaba la bronca Y no es así O sea Simplemente que yo sabéis Que me explico así Muy 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 duro Entonces Gracias Noe Gracias Andrés ¿Ok? Sencillo Oferta y demanda No os compliquéis Si el precio sube Es porque hay más demanda Que oferta En algún momento No hay nadie vendiendo O hay muchísima gente comprando Y son dos cosas diferentes ¿Vale? Pero el resultado que vemos Es el mismo Correcto Mateo Por eso uno entra Cuando rompe Y se mantiene por encima O debajo de determinado nivel No exactamente en el nivel Correcto Entonces Esto era un pequeño ejemplo Que yo os quería poner Para que entendáis Que muchas veces Estamos erróneos En lo que hablamos Y decimos No es que como aquí hubo mucha venta Es posible que aquí haya muchos vendedores Sí Pero es que también es posible Que la razón Y el motivo del por cual Está cayendo No es porque haya más vendedores Sigue habiendo los mismos Simplemente porque no hay nadie comprando Y eso es una ausencia de liquidez Es una ausencia de compradores Tiene que ir a rellenar esa compra Y a lo mejor está en un sitio Que tú no tienes ni idea En medio de la nada Tú no sabes Dónde van a aparecer Esos compradores ¿De acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo, no? El poder de la sencillez De la elegancia Y de lo que tiene sentido Sobre todo De lo que tiene sentido Chicuelos Porque yo Intento siempre No, digamos No pintaros las cosas Que os vayáis Sabiendo lo que estamos hablando Que no os quedéis como Bueno, sí Creo que lo entiendo No, no, no Entiéndelo bien Porque si no Yo no me voy contento a casa Mi trabajo es que lo entendáis Las cosas lo más Claro, simple Y objetivo posible ¿Vale? Has visto como Tira por tierra Lo que tú decís No lo tira por tierra Porque muchas veces Será lo que tú comentabas Pero otras veces La causa De un movimiento O de un rechazo Es que no hay nadie Del otro equipo Para tomar ese trade Y estamos todos esperando A que vaya a un sitio Donde sí hay gente ¿Vale? Y eso no es fácil Entonces eso Quítate las arandelas El marketing Los vendemotos ¿Vale? Intentar Con todo mi cariño Y mi respeto A todo el mundo ¿Eh? Pero intentar Buscar Desechar lo superfluo Y iros a lo esencial Las cosas que realmente Nos van a valer Nos van a servir Para leer El mercado Y hacer Un trading De calité ¿Vale chicos? Por eso el reteste Es un patrón brutal ¿Correcto amigo? Por eso os lo enseño Marta Glass Hace el ejemplo En el libro Eso es Andrés ¿Vale? Quiero que ahora Que os quedéis pensando en esto Porque ahora os vais a quedar Pensando en esto Lo que ha dicho Tito ¿Entiendes? Alejo Que a veces No es que vaya a tomar liquidez Sino que no hay nadie Que no hay nadie Entonces Claro ¿Vale? Y esto bueno Pues es una tapita Una guindita Que os dejo ahí A mis queridos traders Para que tengáis Un mejor entendimiento Del mercado Los que estéis aquí conmigo Y los que estéis en diferido También Os mando un beso Y un abrazo muy fuerte ¿Vale? No ¿Teoría de subastas? Sí Sí Es la teoría de subastas Es la teoría de mercado O sea La microestructura Es complicada Hay temas complejos En la microestructura Pero al final Se resume en En cuánto Dónde Y cómo Es decir Cuánta gente hay En qué precio Dispuesta a cambiar Cuánto O sea Pero eso se complica Correcto El precio llega ahí Y te dice A ver Hay alguien más Que quiera comprar No hay nadie más Que quiera comprar Por lo tanto No le queda más que bajar ¿Vale? Porque si no Yo solo voy a querer Comprar más barato Tiene lógica ¿Verdad? Si no hay vendedores A lo mejor rompe y sube Porque no hay nadie Que quiera vender No es que esté buscando liquidez Es que no hay nadie vendiendo Entonces No hay resistencia ¿De acuerdo? Hay una ausencia de vendedores O Puede haber mucha venta Y que entre muchísima compra Y absorba Esa liquidez Eso se llama absorción ¿Vale? Otro día Si queréis Hablamos de esto en profundidad El tema es que Es lo mismo que os enseño siempre Pero con otras palabras Pero es lo mismo Es lo mismo Que os enseño siempre ¿Vale? El mercado es una subasta Pero que se diferencia De que es una subasta En un entorno irracional En un entorno ilógico Una subasta En un entorno Que no es un entorno Estructurado Como nosotros Pensamos que es una subasta ¿Vale? Pero ya ahora aquí Ya sí que ya Me tengo que cerrar Porque me tengo que marchar Chicuelos Espero que os haya gustado Ese pequeño detalle Para el final Que lo podáis aprovechar Sobre todo ¿Vale? Esa perlita Gracias chicos A estudiar A pensar Quedaros pensando en eso Cuando el precio Llega a un nivel Si rebota ¿Por qué puede ser? Si no rebota ¿Por qué? Pensad en eso ¿Vale? Criaturas mías Del señor Os mando un beso Y un abrazo Muy fuerte a todos Espero que os haya gustado Mucho la clase Y seguimos mañana Estudies algo ultra complejo Si luego me vienes aquí Y estás más confundido Que nada ¿Vale? Hasta mañana Grande Gracias Kenny Gary Muchas gracias Hasta mañana Todos Luis Pablo Ivana Noé Bonita tarde Diego Hasta mañana Chao 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 Gracias Ivana Buen día Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.